No queda nada, empezamos la... Empezamos la... Pues... He de decir que hay que agradecer a Juancho Oh... Buen... Cheyengrab Antes de decir, Frame, lo que ta pasando Vamos a agradecer a Juancho por haber organizado este... Este torneo Llegaron a venir como 30 personas Muy bien, es al aire libre Ok, buen deschais Buen deschais Buen deschais Ok, en esta parte Yo estoy... A mi se me oye Por que yo no me oigo hablando Vamos a ver si cubre un down. Ah, muy mal timing. Porque estamos andando con muy alto nivel. Tenemos entonces a Luis Fox, buen backer. ¿Tú quieres comentar? Eh, y la nubecita le quitó el Esgar. Ah, triste. Es que él está diciendo todo lo que está pasando. Yo estoy como que... No está bien, pero o sea... Mira, están en neutral ahora mismo. Van a intercambiar a golpes. Cuando uno logra el primer golpe, le hacen un punish. Así de mismo. Eso va a pasar uno y otra vez, uno y otra vez durante todo el juego. El Esgar tiene mucha ventaja Fox. Muerto. Y en Kill Power los dos tienen fuerza, pero... Capitán creo que le tiene un poquito más. En cuanto a los ceros. Entonces volvemos al neutral. Bueno, mira, aquí Luis Sinon y esto ya han demostrado que... Falco puede. No, de que Falco puede. Oh, güey. Pero, ¿por qué no rodillas? Bueno, Falco continúa el combo, no está en Kill Percentage. No importa. Lo hubiera sacado del stage y hubiera mantenido más por ciento. Usa Falco. No, no. No, no. Pero igual como en un... Ah, muy buen Chain. Entonces... ¿Qué fue lo que hizo mal ahí? Quiso entrar contra un Fox y estaba esperando al respecto entrar. Lo Chain... Oh, pero... Muy mal. Y... No, sí. ¿Podrá? Para que entró. Bueno, se llevó como ¿cuánto por ciento? Como 40%. Y lo siguen lo que no se puede. No es que todavía no se puede. Falco le da tres golpes y después un Down Air y ya... Da en Kill Percentage con tres golpes. Vamos a ver. O sea, esta mano es demasiado explosiva. Tú sabes que yo estoy tratando de analizar cómo está entrando... Cómo está entrando Luis para... Por si me toca jugar contra él. Bueno, él... Sí. El primero te toca... Gliscor. Sí. Y Luis tiene que jugar conmigo. Luis está jugando muy bien. Está caliente. El Diker, tengo tres semanas sin jugar. Sí, ajá. Mira... Ahí lo... Digo... Yo no jugué mal con Martin. Teniendo muchísimos que jugar con él. No hizo fast forward. Pero yo lo entiendo, porque en este mundo todo hace fast forward. Ahí no se ruido, ¿no? Ah, que se agarre. Y dropeó aquí. Vamos, Juancho, mi corazón está contigo. Sí, señor. Y el comentario imparcial. Pero los comentaristas pueden ser... Pueden tener sus favoritos. Está bien, ok. O sea, sí, está jugando muy bien. Luis, él es el favorito a ganar. Estamos claros. Sí, quizás algunos espectadores no están claros. Pero... Ok. Luis viene siendo el top player aquí. Y Juancho viene siendo un upcoming player. ¿Cuál es tu top 10 del país, Daniel? Ya que estamos hablando de eso. Ya que estamos hablando de eso. No hay un top 10 oficial. Un ranking oficial. Ahora se puede ver los torneos y se acaba. Y... Muy buen. Wayshine. Vuelve a observar. Que vuelven a neutro. El stage position lo tiene Fox porque estaba en el suelo ahora mismo. Luis es muy bueno consiguiendo el stage position. Y no solamente eso. También, eh... Defensivamente. Tiene unos muy buenos darts. Él hace que... Que Falco no haga baits. Caiga en su baits. Oh, muy bonito el Chine. Backer. Me pareció Falco. Me pareció 인 Gradual tonot hate. Unезжir, UP! Se hace mucho suficiente Pep right it. ¿Por qué se les ocurrió que el Chine se puede salir o... Yo hubiera dicho lo mismo. Yo la apoyo. No, ¿Quién se les ocurrió que el Chine pueda da un golpe? No debACK de反ено. Siempreية reflect- El capitán va a demostrar que él es viable. Ah, eso seguro no da otro, no da otro. Yo sabía que Vine iba a volver con un neutraler. No esperé que... ¿Y el día de eso fuera para allá? Que él iba a spamear un golpe ahí. Fue un uso del back here. Un uso neo, eh. Usted no va a pasar por aquí. Le dio un chance a volver. Muy buen SDI de... No, lo siguió, ok. Podrá. Ay, otro... No, es que él no tiene los cojones para hacerlo. Se está reivindicando tirando un Falcon Punch y lo va a fallar. Lo chulo es que los jugadores te oyen lo que tú estás diciendo y eso lo desconcentra. Oh, muy buen down here. Yo te quiero volver. Sí. Muy bueno. Me gustó la paciencia, la paciencia. La paciencia. Yo le llamo el Doc Oudo. Mucho menos para que día. Está entrando con Nair, Soft Nair. Ese posixen Fragm. Del golpe. Sí. Ya en esa persona lo conocen. Oh, Dios mía. Oh, oh. Oh, he ido. El 2-1, pero hacia qué lado el 2-1 va a ser? Yo me voy a reservar porque yo no voy a decir de que estoy parcializado, pero... ¡No! 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 El otro se está confiando más de la cuenta. Sí, pero aquí, digo, Falco pega un golpe mal pegado y va ahí. Y Falco salió de la plataforma y va ahí también. Del stake. Eso no lo voy a decir. Y ya está en 1% de la cuenta. Ok, esto fue. ¿Qué debe de pasar? Él ha recuperado... Uy, yo te lo dije... Todavía puede volver. ¡No! 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 Yo estoy decepcionado. Estoy decepcionado. No voy a comentar. Yo... Yo no, yo no. Él está lejos a veces, pero... Bueno.